Dos almas En el mundo que había unido Dios Dos almas que se amaron Eso éramos tú y yo Por la sangrante herida De nuestro inmenso amor Nos dábamos la vida Como jamás se dio Y un día por el camino Que cruzaban nuestras almas Surgió una sombra de odio Que nos separara los dos Y desde aquel instante Mejor sería morir Ni cerca ni distante Podremos ya vivir Y un día por el camino Que cruzaban nuestras almas Surge una sombra de odio Que nos separara los dos Y desde aquel instante Mejor sería morir Ni cerca ni distante Podremos ya vivir Ni cerca ni distante Podremos ya vivir Que cruzaban nuestras almas Con fin La historia Quedamos Despertar Que cruzaban las almas Quedamos Gracias.